Pues ya llegó la noche y estoy medio aburrido Solo estoy yo esperando ya salir con mis amigos Pues ya llegó la noche y estoy medio aburrido Solo estoy yo esperando ya salir con mis amigos Me da un poco de pena dejar a la vieja sola Mejor que ya no lo sepa que me voy donde la isolda Me da un poco de pena dejar a la vieja sola Mejor que ya no lo sepa que me voy donde la isolda Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Ay viejito, no quiero que vayas con la isolda No, no, si yo no voy en nada Aquellas viejas en Pumas también, cristiano La Natajo y la Pinina, también la María Grande Eran las chicas bonitas que alegraban esas tardes La Natajo y la Pinina, también la María Grande Eran las chicas bonitas que alegraban esas tardes Después que bebía mucho, ya se armaba la pelea La isolda ya se enojaba y echaba todo pa' afuera Después que bebía mucho, ya se armaba la pelea La isolda ya se enojaba y echaba todo pa' afuera Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Vamos de la isolda, vamos a bailar Después si te curas, te van a pegar Vamos de la isolda, vamos a bailar